Cuando hablamos de riesgo público, estamos hablando de todos aquellos peligros a que estamos expuestos en el diario Vivir. Pero debemos hacer una claridad para iniciar. También existe el riesgo personal, que es el que se tiene desde que nacemos hasta que fallecemos. Este riesgo personal también tiene que ver por imprudencia o impericia de las personas. El típico ejemplo que podemos hacer es cuando una persona arregla un vehículo, pone el gato del vehículo, se mete debajo del vehículo y este vehículo se le cae. ¿Por qué? Porque no sabía cómo poner el gato del vehículo. Entonces, eso es un riesgo personal. Pero cuando hablamos de riesgo público, es el riesgo que se tiene a través de la sociedad, el que nos vivimos expuestos día a día. Y encontramos varias clases, entre ellas el terrorismo como primera clase. Aquí encontramos el artículo 343 de la ley 599 del 2000. Donde habla de que el que provoque, mantenga en su sobra o terror a la población, mediante actos que pongan en peligro su vida, incurrirá en prisión de 12 a 22 años de cárcel. Con penas de multa también de 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. También encontramos el tema del secuestro. El secuestro tiene el artículo 168 del Código Penal Colombiano. Aquí tenemos varios verbos rectores, como el que arrebate, el que sustraiga, el que retenga, el que oculte a personas. Porque hay que secuestrar, es privar ilícitamente la libertad a una persona. La libertad es el segundo derecho más importante después de la vida. Cuando a una persona la arrebata, su libertad prácticamente está perdiendo su vida. La ley colombiana trae penas entre 12 y 20 años de prisión para todo este tema, para todas estas conductas. También encontramos como otra clase enmarcada en todo el riesgo público, el tema del sabotaje. El sabotaje lo encontramos también en el artículo 199 del Código Penal. Aquí tiene una finalidad diferente, es una finalidad de suspender o paralizar ciertas actividades. Eso también se ve en campos laborales, donde se desaparecen herramientas, se desaparecen bases de datos de las empresas. Y esto va ligado con el tema de la fuga de información, que es un tema que hoy en día le ha dado mucho revuelo mundial, porque la información de la gente vale mucho. Usted tener sus teléfonos, sus datos personales, eso tiene mucho valor tanto económico como de riesgo para las empresas, y eso es un riesgo público que usted debe asumir al momento de dar sus datos personales. También encontramos los delitos de corrupción, que están enmarcados dentro de estas clases de riesgo público. Encontramos delitos como la concusión y el cohecho. Y para terminar, el hurto, el hurto que es el más común que se ve en el riesgo público, que está en el artículo 239, que tiene penas que oscilan los seis años. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto como medidas. Primero, identificar las amenazas. Segundo, identificar riesgos. Tercero, identificar fortalezas. Cuarto, vulnerabilidades. Un ejemplo de vulnerabilidades es, si usted tiene exceso de peso, por supuesto no vas a salir corriendo cuando una persona te va a cometer un hurto. ¿Por qué? Porque te va a alcanzar, va a poner en peligro tu vida. Lo primero, dar aviso a las autoridades competentes. Es lo primero que debemos hacer. Como abogados siempre lo recomiendo. Y unos consejos prácticos son, evite transitar por lugares con poca iluminación. Observe si alguien lo sigue. Tercero, evite andar con joyas. Cuarto, no tener el celular siempre expuesto. Como frase, hay una frase que es muy importante, que es, el mayor riesgo que puedes correr es ignorarlo. Si ignoramos el riesgo, y este riesgo público en especial, vamos a poner en peligro dos cosas. Nuestra integridad física en relación con nuestra vida y nuestro patrimonio. Porque tu seguridad depende de tu comportamiento. Debes estar informado de lo que sucede en tu entorno. Y un consejo, sea un observador consciente. Eso es sumamente importante. La gente ve el panorama, pero no observa lo que hay. Entonces, la rutina es un aliado para los delincuentes. Por favor, mucho cuidado.